Terminó lo que no había empezado, me miró, me dijo es demasiado, me olvido, tengo mala suerte Es que en el arte de perderte he ganado ¿Cómo voy a saber si era ella? ¿Cómo saber si era para mí? Solo un segundo tardó para dejar su huella Que no me dejes seguir, yo no quiero dejarla ir, no, no Esta canción, esta canción, muñeca, va para ti, va para ti, la neta No te restaste, no pensaste, no te atreviste, no, no, no Esta canción, esta canción, muñeca, va para ti, va para ti, la neta No te restaste, no pensaste, no me atreviste, me dejaste Decidió que ella decidía sin pensar cuánto me dolía Y no sé cómo llegué a quererle, supe el momento de conocer lo que pasaría ¿Cómo voy a saber si era ella? ¿Cómo saber si era para mí? Solo un segundo tardó para dejar su huella Que no me dejes seguir, yo no quiero dejarla ir, no, no Esta canción, esta canción, muñeca, va para ti, va para ti, la neta No te arriesgaste, no pensaste, no te atreviste, no, no, no Esta canción, esta canción, muñeca, va para ti, va para ti, la neta No te arriesgaste, no pensaste, no te atreviste, me dejaste Esta canción, esta canción muñeca va para ti, va para ti, la neta No te arriesgaste, no lo pensaste, no te atrepiste, no Esta canción, esta canción muñeca va para ti, va para ti, la neta No te arriesgaste, no lo pensaste, no te atreviste, no Esta canción, esta canción, muñeca, va para ti, va para ti La neta, no te arriesgaste, no lo pensaste, no te atreviste, no, no, no Esta canción, esta canción, muñeca, va para ti, va para ti La neta, no te arriesgaste, no lo pensaste, no te atreviste, te dejaste Oh, no, no Oh, 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 oh Oh, oh, yeah Oh, yeah Oh, oh, no Oh, yeah, yeah Yeah